Chicas Bueno, hoy vamos a hacer la segunda parte del bikini Ya algunas habéis visto la parte de arriba Pues nada, vamos con la parte de... La parte de abajo Bueno, voy a utilizar por supuesto el mismo material El Katia De Memphis Es 100% algodón Y es el número 45 Vale Bueno Vamos a necesitar una cinta métrica Una aguja del número 2 Tijeras Marcadores Y una aguja de la nube Vale Pues nada, vamos a comenzar Bueno Vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado Y hacer cadenetas La cadeneta dependerá de la talla que cada una necesitemos Yo en mi caso necesito 5 centímetros Porque voy a hacer una talla S Vale Ahora aquí os dejaré Os dejaré en pantalla Los centímetros que necesitéis para cada talla Bueno Yo realicé ya Mis 5 centímetros Que es lo que yo necesito Lo ponemos aquí Vale Medimos Bueno Y para estos 5 centímetros Yo realicé 14 cadenetas Vale Pero esto dependerá del trabajo del hilo que utilicéis Que estéis utilizando Y la aguja Por supuesto Bueno Una vez tengamos nuestros centímetros Vamos a levantar Una Y dos cadenetas Cogemos hebra Y en la tercera Hemos hecho una y dos Pues en la tercera Hacemos un punto alto Y en cada Cadeneta Vamos a hacer Un punto alto Ahora en vez de 14 14 puntos Voy a tener 15 Porque estas dos cadenetas Me sirven Como el primer punto Vale Bueno Continuamos haciendo Puntos altos En cada puntito Aquí que nos encontremos Hasta llegar Al final Hasta llegar aquí Ya estamos llegando aquí Al final de esta primera vuelta Y hacemos nuestro último punto alto Aquí Esta es nuestra primera vuelta Levantamos dos cadenas Una Y dos Giramos Cogemos hebra Y en el siguiente puntito En este no Que ya está aquí Ya está aquí Con las dos cadenitas De subida Nos vamos al siguiente Y hacemos Un punto alto Y así Seguimos haciendo Punto alto Hasta terminar Esta vuelta Bueno Ya estamos llegando aquí Al final Seguimos haciendo Punto alto En cada punto alto Que nos encontremos Y cuando lleguemos aquí En estas dos Cadenitas que subimos Al principio En el segundo puntito Aquí Hacemos nuestro Último punto alto Y tenemos que tener Los mismos puntos Aquí abajo Que aquí arriba Vale En mi caso Son 15 Vale Comencé con 14 Pero hacer Al levantar Las dos cadenitas Aquí Se me convirtieron En 15 Entonces Ahora aquí Tengo 15 15 puntos altos Bueno Volvemos a levantar Dos cadenas Giramos Y en cada puntito En este no En el siguiente Seguimos haciendo Puntos altos Ahí Este se me quedó mal Y así Vamos a continuar Haciendo puntos altos Hasta conseguir Los centímetros Que yo necesito Vale Pues vamos a seguir Haciendo puntos altos Hasta llegar A los centímetros Que necesito Bueno Yo ya tengo aquí Los centímetros Que necesito Para esta talla S 5 centímetros Vale Después dejaré Aquí arriba Los centímetros Que vaya a necesitar Para cada talla Vale Bueno Bueno Esta es nuestra Primera fase De nuestro bikini Vale Vamos con la segunda Vamos a levantar Dos cadenas Una Y dos Giramos Cogemos Hebra Y aquí En este mismo Agujerito Donde levantamos Las dos cadenas Aquí mismo Hacemos Un aumento O sea Hacemos Un punto alto Vale En el siguiente Un punto alto Y aquí Vamos a poner Nuestro marcador Vale Donde hemos Comenzado Los aumentos Para que no Nos equivoquemos Bueno Ahora Seguimos haciendo Puntos altos En cada punto Vamos a continuar Hasta llegar Aquí Bueno Ya estamos llegando Aquí al final Hacemos aquí En el penúltimo Un punto alto Y en el último En estas cadenitas Que subimos Aquí Hacemos Otro aumento Hacemos Uno Y dos puntos altos En el mismo Agujerito Vale Levantamos Dos cadenas Giramos Y aquí En el mismo Punto Volvemos a hacer Un aumento Hacemos uno Y ya tenemos Un aumento hecho Y seguimos Haciendo Puntos altos En cada punto Cuando ya estemos Llegando aquí Hacemos aquí Aquí en este puntito Hacemos un punto alto Y en el último Aquí en las dos cadenitas Hacemos Un aumento Uno Y dos Y esto lo vamos a repetir Esto hasta que se vaya abriendo Esta es la parte de adelante Entonces vamos a seguir Haciendo el mismo patrón Hasta conseguir Los centímetros Para cada talla Levantamos otra vez Con dos cadenitas Y en este primero Aquí En este agujerito Hacemos Hacemos nuestro aumento Y vamos aumentando En todas las puertas Es muy fácil Vale Vamos a seguir Haciendo punto alto En cada punto Que nos encontremos Hasta llegar Al final Donde tenemos que hacer Otro aumento Y vamos a seguir Haciendo esto Un aumento Al principio Y otro Al final Ya estamos llegando Aquí otra vez Tenemos aquí Dos puntitos En este Hacemos Un punto normal Y en las dos cadenitas De subida Aquí Hacemos Nuestro aumento Hacemos uno Y hacemos dos Bueno Pues vamos a seguir Repitiendo El mismo patrón Bueno Una vez Hayamos terminado Nuestra vuelta Vamos a hacer aquí Nuestro último aumento Esto se lo ve así Esta es nuestra parte De adelante Y vamos a medir Desde donde pusimos Nuestro Marcador Vale Estos cinco centímetros No lo vamos a contar No lo vamos a contar Vamos a contar Desde aquí Hasta aquí Y esto me tiene que medir Trece centímetros Para una talla S Vale Ahora os dejo En la pantalla Los centímetros Que voy a necesitar De largo Para cada talla Ok Bueno Contando Desde donde pusimos Nuestro marcador Vale Ahora vamos a levantar Una Dos Y tres cadenitas Giramos Este puntito De aquí No lo vamos a contar Vamos a dejar Uno Este Y en el siguiente Hacemos Un punto alto Una cadena De separación Dejamos Uno Y en el siguiente Una cadenita Dejamos Uno Y en el siguiente Punto alto Vale Y así Hasta llegar Aquí Vamos a hacer Lo mismo Que hicimos En la parte De abajo Estos huequitos Que hicimos En la parte De abajo De nuestro bikini Vamos a continuar Bueno Hacemos aquí Nuestro Último Puntito Aquí Hacemos Una cadeneta Sacamos Una hebra Para después Poder Esconder Bien Vale Bastante Larguita Para coger Nuestra aguja Lanera Y esconderla Y aquí Cortamos Y esto Se nos ve Así Esta parte De adelante Nos tiene Que medir Aproximadamente Desde aquí Hasta aquí Unos Dieciséis Diecisiete Centímetros Aproximadamente Vale Y os dejo También Las medidas Más o menos Las que tiene Que medir Nuestra parte De adelante Aquí Vale O sea Si esta nos mide Dieciséis O diecisiete Centímetros Vale La parte Delantera A ver Venimos aquí Diecisiete Pero si Da dieciséis Tampoco pasa Nada Un centímetro Más Un centímetro Menos Porque esto Depende También Del Del hilo Con el que Trabajemos La aguja Y la forma De trabajar De cada una Bueno Pues dicho esto Os dejo Ahora Los centímetros Que tienen que medir Esto de aquí Bueno Ahora nos vamos a ir A la parte Esta de aquí Que vamos a comenzar Nuestra parte de atrás Del bikini Vamos a coger Nuestra hebra Hacemos Un nudo deslizado Y nos vamos a ir Aquí A nuestro primer Punto Aquí Metemos Nuestro Aguja Y sacamos Ajustamos Bien Levantamos Dos cadenas Y ahora Tenemos que hacer Un punto alto En cada puntito Esto De esto Te queda Esto lo vamos a ir Escondiendo Vale Hacemos aquí Nuestro punto alto En el siguiente Hacemos un punto alto En cada puntito Que nos encontremos Esto de aquí Tiramos un poquito Y ahora Aquí En este puntito De aquí Vamos a poner Nuestro marcador Y seguimos Haciendo puntos Altos En cada puntito alto Tenemos que tener Tenemos que tener Los mismos Con los que comenzamos Bueno Como veis Yo estoy introduciendo Nuestra aguja Bueno Mi aguja Me hubiera dicho Aquí Entre este punto Veis aquí No estoy cogiendo No estoy cogiendo Esta hebra Porque lo podríamos Coger desde aquí Pero no Porque quiero que se me quede Bien reforzado Esta zona Vale Entonces en vez de coger Esta virita de aquí Vamos a meter nuestra aguja Aquí Aquí Espero que se vea bien Aquí Y aquí Hacemos Nuestro punto alto Y esto se lo ve así Y nuestro último punto alto Lo hacemos aquí En estas dos cadenitas Aquí A ver si la puedo coger bien Aquí Comencé con 15 Y tengo que tener aquí 15 puntos Vale Levantamos dos cadenas Giramos En este de aquí No lo trabajamos En el siguiente Y seguimos haciendo Puntos altos En cada puntito Y ahora tenemos que tener Perdón Tenemos que hacer La misma vuelta Que hicimos aquí En este trámite Vale Yo realicé aquí 6 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Y ahora tengo que hacer aquí 6 Contando donde pusimos el marcador Ya tengo 1 y 2 Tengo que hacer 4 más Vale Tenemos que tener La misma vuelta Que hicimos al comienzo Que hicimos al comienzo Tenemos que seguir haciendo Puntos altos En cada puntito que Nos encontremos Vale Solamente puntos altos Los aumentos comenzarán después Bueno Continuamos así Hasta conseguir la misma vuelta Que ya os comenté Bueno chicas Ya terminé Las 6 vueltas Igual que aquí Las 6 vueltas que me corresponde Para la parte de atrás Bueno Ahora Vamos a comenzar A hacer la parte de atrás Con los aumentos Levantamos 2 cadenas 1 Y 2 Giramos Y vamos a hacer Un aumento Aquí Donde mismo Hemos levantado las cadenitas Aquí vamos a hacer Un aumento Hacemos un punto alto Y en el siguiente Hacemos otro aumento Hacemos un punto alto Y otro punto alto Vale Y seguimos haciendo Puntos altos En cada punto alto Hasta llegar Al penúltimo Primero vamos a poner aquí Nuestro marcador Vale Para marcar Donde hemos empezado Nuestros aumentos Aquí Bueno Seguimos haciendo Puntos altos Y cuando lleguemos aquí A nuestro penúltimo punto Ve que aquí tenemos 1 Y 2 Bueno Pues aquí en el penúltimo Hacemos 2 puntos altos 1 Y 2 Cogemos hebra Y aquí Donde tenemos Nuestras 2 cadenitas Aquí Hacemos Otros 2 puntos 1 Y 2 Vale Bueno Ahora levantamos 2 cadenas Y ahora En esta vuelta Solamente vamos a aumentar En el primero Y en el último Y vamos a ir Alternándolas así 1 Con 2 aumentos 1 al principio Y en el siguiente Y aquí igual Y en la siguiente Vamos a hacer Solamente Un aumento O sea Aquí en esta Nos corresponde 1 solo Bueno Aquí Y seguimos Haciendo Puntos Altos Hasta que lleguemos A este último Que aquí nos corresponde Otro aumento Cuidado con este punto No se nos vaya a perder Vale Entonces aquí Hacemos Nuestro punto Punto alto Y aquí Donde hicimos Las 2 cadenitas De subida Aquí Nos tocaría Un aumento Ahora levantamos 2 cadenas Y ahora Nos tocaría Aquí Un aumento Y en el siguiente Otro aumento Después Un punto alto En cada punto alto Hasta que lleguemos Al penúltimo Vale Que sería Este de aquí Y cuando ya Estemos llegando Aquí A nuestro penúltimo Punto Vamos aquí Hacemos Un punto alto Y otro punto alto Un aumento Y en este Donde está Las 2 cadenitas Hacemos Otro aumento Hacemos 1 Y 2 Vale Y así Vamos a ir Perdón Trabajando Vamos a hacer Una vuelta Con un aumento Al principio Y en el siguiente Y la segunda vuelta Igual O sea Igual no Perdón Vamos a hacer Un aumento En cada esquina En cada esquina Nada más Entonces En esta Nos correspondería Un solo aumento Porque aquí Hemos hecho 2 Pues aquí Solamente Nos corresponde 1 Y seguiríamos Trabajando Un punto alto Un punto alto En cada punto Hasta que lleguemos Al final Hasta nuestro último punto Que nos corresponde Que nos corresponde Un aumento Bueno Ya estamos llegando aquí Aquí haríamos Un punto alto Y en esta vuelta Nos corresponde Solamente Un aumento Hacemos aquí Uno Y el segundo Bueno Pues así Vamos a continuar Haciendo Un aumento En el primer punto Y en el segundo Y aquí Haríamos lo mismo Un aumento En este punto Y en el siguiente Otro aumento Y en la siguiente vuelta Solamente haríamos El aumento En el primer punto Y así Sucesivamente Vale Bueno Tenemos que hacer La misma vuelta Que hicimos En la parte de adelante Yo en mi caso De donde puse el marcador Hasta aquí Realicé Dieciséis vueltas Sin contar La de los cuadraditos Vale Entonces Ahora aquí Contáis Desde Donde pusiste El marcador Dieciséis vueltas Las mismas Que te Bueno Dieciséis vueltas No Las que corresponde A cada una Yo tengo que hacer Dieciséis vueltas La misma cantidad Que hice En la parte de adelante Vale Este se nos va a quedar Un poquito más Más ancho Pero es normal Porque la parte de atrás De nuestro bikini Y se tiene que quedar así Pues nada Vamos a continuar Con nuestros aumentos A mi ahora aquí Me correspondería Un aumento Y en el siguiente Otro aumento Al principio Y al final De cada vuelta Y en la otra Solamente Un aumento En el primer punto Y en el último De De la siguiente vuelta Vale Bueno Vamos a seguir Hasta conseguir Las vueltas Que cada una Tengamos que hacer Bueno Bueno chicas Yo ya terminé Mi parte de atrás Como veis Así es como Se tiene que quedar Ahora me falta Hacerle Estos cuadraditos Por la parte Esta de aquí Atrás Vale Y hacemos lo mismo Que en el otro lado Levantamos Tres cadenas Dejamos un puntito Y en el siguiente Hacemos un punto alto Una cadena Dejamos uno Y en el siguiente Un punto alto Dejamos uno De separación Vale Y así Vamos a hacer Hasta llegar Al otro ladito Bueno Ya estamos llegando aquí A nuestro Último punto Bueno Os comenté antes No sé si os comenté Yo aquí realicé Las mismas vueltas Que en la parte De adelante Vale Nos olvidamos De esto Desde donde Pusimos nuestro Marcador Igual que aquí Dieciséis Y dieciséis Sin contar Estos cuadraditos Vale Bueno Pues una vez Hayamos terminado Nuestros cuadraditos Nos vamos a ir Haciendo puntos bajos Por todo este ladito De aquí Vale Porque la terminación Quiero que se me quede Al derecho Que le vamos a hacer La misma Que le hicimos A la copa Entonces Esto de aquí La parte de atrás La dejamos así Y empezamos aquí A hacer puntos bajos Vamos a levantar Un puntito Para coger un poco De altura Y nos vamos a ir Aquí A este puntito De aquí Y hacemos Un punto bajo Vamos a ir Cogiendo Los puntitos De cadeneta Que hicimos Para girar Nuestro trabajo Aquí 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 En estas cadenitas De aquí Vamos a ir Haciendo puntos bajos En cada puntito Con mucho cuidado Con mucho cuidado No hagamos de más Para que el trabajo Se nos quede Muy Para que se nos quede Bien Veis Así Vamos aquí Y nos vamos A este puntito De aquí Si queréis Para verlo mejor Estiráis un poquito Y así Veis Aquí Y aquí Espero que lo veáis Bien Ahora me corresponde Este Aquí Y esto Se nos tiene que ver Así Bueno Vamos a continuar Con puntos bajos Todo Hasta llegar Aquí Una cosita Que se me había pasado Era Voy a decir Más o menos Lo que mide Vale Son medidas orientativas Porque siempre Cada una tiene Nos gusta Que nos quede De una forma U otra La parte de atrás Del bikini Entonces Que nos cubra más Que nos cubra menos Eso ya Cada una tiene a su gusto Bueno Esta más o menos Me mide 24 centímetros Vale Esta talla La pequeña Ahora os dejo aquí Más o menos Lo que tiene que medir La parte de atrás De vuestro migini Vale En centímetro Una vez tengáis Los centímetros Que cada una necesitéis Si podéis Os lo probáis Vale Os lo ponéis Y comprobáis Si os cubre bien El culete Como ustedes quieren Vale Si no Antes de hacer Estas vueltitas Le hacéis Un par de vueltas más Con los aumentos Seguimos El mismo patrón Lo único que Le podéis dar Un par de vueltas más Vale Por eso os digo Que eso ya A cada una Nos gusta Que nos quede De una forma U otra Vale Pero bueno Yo os doy Las medidas Para que más o menos Tengáis Una idea Bueno Y cuando ya tengamos Toda esta parte de aquí Con los puntos bajos Llegamos aquí Nos vamos aquí A las cadenitas Estas de subida Aquí hacemos Otro punto bajo En la siguiente También hacemos Un punto bajo Subimos con tres Verdad Bueno Pues hacemos dos Y ahora cogemos Levantamos Una Dos Y tres cadenas Cogemos hebra Y aquí En el mismo puntito Perdón No cogemos hebra Levantamos las tres cadenas Y aquí En el mismo puntito Hacemos un punto bajo Ahora hacemos Una Dos Tres Y cuatro Nos vamos aquí Nos tenemos nuestro punto alto Aquí Y aquí Hacemos un punto bajo Levantamos tres cadenas Nos vamos aquí Y un punto bajo Cuatro cadenas Nos vamos aquí Al puntito alto Y aquí Hacemos un punto bajo Tres cadenas Nos vamos aquí mismo Y aquí Hacemos un punto bajo Cuatro cadenas Lo vamos aquí Y así Vamos a hacer igual que la parte de abajo De nuestro bikini Vamos a continuar Haciendo esto Una vez que lleguemos aquí Terminamos aquí ¿Vale? Continuamos haciendo puntos bajos Todo alrededor Y repetimos Esto mismo Por toda esta parte de aquí ¿Vale? Pues bueno chicas Vamos a A seguir Bueno chicas Ya está terminado aquí Estamos terminándolo Nuestro bikini La parte de abajo Como veis Está perfecto Ahora solamente nos queda La tirita de adelante Esta de atrás Como veis La hice con doble Doble hebra Como la parte de arriba Del De nuestro bikini ¿Vale? En total hice 170 cadenetas Y mide Un metro ¿Vale? Para la parte de atrás Siempre tiene que ser Un poco más larga Más grande Esto es para una talla S ¿Vale? Según vaya a ir Subiendo la talla Puedes tener que hacerla Un poquito más larga Y la de adelante Hice 140 Cadenetas Unos 80 centímetros ¿Vale? Entonces lo que hacemos La vamos metiendo por aquí Y la vamos Entrelazando Metemos aquí Y la vamos metiendo Todo por aquí ¿Vale? Para agarrar nuestro bikini A nuestra cintura Bueno pues ya está listo Nuestro bikini Esto lo sujetamos aquí Hacemos aquí un nudito Y nada Ya tenemos Nuestro bikini Terminado Bueno chicas Espero que os haya gustado Que lo compartáis Solamente os voy a decir Que con Me ha sobrado todo esto Del ovillo de 100 gramos Es para una talla S Pero vamos No creo que Que yo creo Incluso que para una M Os dé con un ovillo ¿Vale? Pues nada Nos vemos en el Próximo tutorial Espero que este os guste Que lo hagáis Que me dejáis vuestros comentarios Y nada Hasta la próxima Besito Chao